El otro día, a partir de la locura, lo único que se puede hacer fue por qué nos danza y lo controlé. ¡Ahhh! ¡Mamita! ¡Mamita sí, mi hija! 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 ¡Mariana! ¡Te he caído, amigo! Te voy a explicar a vos, que personalmente. Ya te expliqué que no tengo todo el tiempo, que tengo lavado, trabajo, limpio, planche, un pedalo, un pleno, llego al perro vaciar. Mira, ¿qué? Mira, mira, yo te lo hice cuando vos de la noche me dejé. Yo le llevo porque no me llevo a un niño y me pasa por encima. ¡Me lo hago aquí! Que es, acuérmelo mi cucho de cuento. Ah, tu, vas a favor. No. Ah, y a lo mejor mi cucho de cuento y... Eh... No, no, no! ¿하기? Que te arruinizará. Que te cuonita, que te cuento, que es... una gioie. ¡Mamita! 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 Entonces, ¿por qué no le das como perro? ¡Mamita! 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 ¡Mamita, WH organizas! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Yau! ¡Mamita! ¡No! 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 ¡No te puedo ver! ¡No te puedo ver! ¡Ya! ¡Miren todos, miren acá! ¡Acá no se para los siguientes! ¡¿Qué es? ¡No está ni idea de tener novios! ¡Pero callaros! ¡¿Quién tiene novios? ¡Buala tu hija! ¡Oh! ¡Buala que te quede cómica! ¡Ay! ¡Mi gran tonta! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! y ah todo el mundo mend ¡Suscríbete!